Los mexicanos estamos a menos de una semana de tener las elecciones que pudieron ser las más importantes de nuestras vidas. Miles de posiciones están siendo elegidas y la lucha por cada puesto está resultando ser muy competitiva. Además, a la edad que muchos de nosotros tenemos, hemos vivido lo suficiente para ver cómo las decisiones tomadas por nuestros representantes impactan diariamente en nuestras vidas. La representación política es fundamental porque nos permite estar unidos en las decisiones que se toman. Cuando nuestros representantes reflejan a quienes votamos por ellos, nuestras necesidades y prioridades son escuchadas realmente en el gobierno. Cuando no estamos adecuadamente representados, nuestras voces son silenciadas y nuestras necesidades pasan desapercibidas. Esto puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas, como la creación de políticas que no nos benefician porque nuestros representantes no comprenden nuestras necesidades. La falta de representación puede limitar nuestro acceso a oportunidades en áreas como la educación, el empleo y la atención médica. Cuando no estamos representados adecuadamente es más probable que experimentemos discriminación y desigualdad. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la representación política y la primera de ellas es votar. El voto es nuestra herramienta más poderosa para hacer que nuestras voces sean escuchadas. Es importante que votemos en todas las elecciones, desde las locales hasta las nacionales. También podemos postularnos para cargos públicos. Si queremos ver un cambio en la representación política, necesitamos postularnos nosotros para los cargos públicos. No necesitamos tener experiencia previa en política para postularnos, pero sí debemos tener la capacidad para involucrarnos en la toma de decisiones de la comunidad. Actualmente el sistema político mexicano dice que tienes que pertenecer a un partido político para lograrlo. Pero cuando no te sientes representado por ninguna de las opciones que los partidos te dan, también está la opción de postular candidatos independientes. Aunque el esfuerzo para lograrlo sea más grande y se compita en desventaja porque los tiempos establecidos en la ley favorecen notoriamente a los partidos. Pero es posible lograrlo. Podemos participar en nuestras comunidades, asistiendo a las reuniones del ayuntamiento, contactando a nuestros representantes y apoyando organizaciones que trabajan para mejorar la representación política. Incluso podemos educar a otros sobre la importancia de la representación y cómo pueden participar. Es normal para nosotros escuchar cómo los políticos se enriquecen bajo nuestras narices una vez que están en el poder y estamos acostumbrados a dejarlo pasar. Pero en la realidad no tiene por qué ser así. Podemos tener políticos honestos, pero se requiere nuestra participación para renovar constantemente a los políticos que nos representan. La semana pasada hemos escuchado en las noticias cómo el actual gobernador de Nuevo León ha visto crecer su fortuna en 360 veces desde que tomó posesión en el cargo. De confirmarse en la noticia pasará a la historia como el gobernador más corrupto de Nuevo León. También hemos escuchado que la candidata que promete la continuidad de este régimen afirma que ella lo ha hecho todo bien, cuando en realidad todas y cada una de sus actuaciones en cargos públicos han terminado siempre en la muerte de ciudadanos inocentes o ocultando la información relevante de su desempeño. Cuando estuvo a cargo de la Ciudad de México, no se hizo público ni uno solo de los contratos otorgados en su administración, a pesar de calificarse a sí misma como la más transparente de los gobernantes. La participación ciudadana es importante porque la inflación sigue subiendo en México. Las extorsiones de los criminales afectan a los precios de los alimentos y los ciudadanos terminan comprando menos a pesar de los incrementos salariales que se han dado en este último sexenio. Una diputada del PAN denunció ante la Fiscalía General de la República que el programa Sembrando Vida tiene irregularidades por más de 2.700 millones de pesos. López Obrador defiende este programa diciendo que atiende el cambio climático y la reforestación, pero se ha demostrado una y otra vez que esto no es cierto. Una de las condiciones para recibir este apoyo consiste precisamente en que la tierra esté abandonada o en condición de potrero, provocando que las personas deforestaran con tal de cumplir esta condición. Concentrar todo el poder del Estado en una sola persona es un grave error, y los fundadores de la patria lo sabían, porque está en la Constitución que nunca una sola persona podrá ejercer dos o más de los tres poderes en que se divide nuestro gobierno. Pero el oficialismo insiste en legalizar que el Presidente de la República sea juez y parte, Ministerio Público y Ejecutor de sus decisiones, y la candidata de Morena lo promueve como parte de su campaña. No podemos permitir que eso suceda porque el riesgo es muy alto y cualquier persona tendrá derecho a hacer con los demás lo que le venga en gana, y sabemos que los seres humanos podemos ser muy ruines. Yo, la verdad, estoy cansado de escuchar campañas que dicen que votemos por un cambio, un cambio que nunca parece llegar, pero las determinaciones que tomemos el día 2 de junio serán tales y tendrán tales consecuencias por el resto de nuestras vidas. Es cierto que necesitamos cambiar a los políticos de siempre, pero necesitamos participar más. Este va a ser un camino largo y tedioso, pero el principio es el día 2 de junio votando por Xochitl Galvez. Después nos tendremos que pelear con los partidos políticos, con todos, para que nos den la representación que exigimos, y si no quieren, lanzar a nuestros candidatos independientes para que seamos representados dignamente en el gobierno.